¡Hola! Mi nombre es Lucho y voy a hablarles de... Old Boy ¿Cómo así no? Old Boy es una película surcoreana del 2003 de drama, intriga, suspenso y acción dirigida por el genial director Chang Woo Park Protagonizada por... Ming Sik Choy Hai Jou Kang y Jin Taeshu Salud Gracias Basado en el manga de Garan Suchiya y Nwaku Minigishi El director Chang Woo Park en su filmografía representa varias veces el sentimiento de venganza él se mete dentro de personajes comunes y corrientes y explora toda su oscuridad La venganza es un plato que sabe mejor frío La historia cuenta las desventuras de Ho Daetsu un borracho despreciable Daetsu es misteriosamente encerrado durante 15 años en una prisión bastante atípica Durante estos 15 años preso en ningún momento le explican el porqué de su situación y además experimenta una perversa tortura psicológica En el momento 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 en el Durante el encierro, el protagonista se da cuenta a través de la televisión que su esposa ha sido asesinada. Esto se complica aún más porque todas las pruebas incriminan a Daetsu. Luego de 15 años de cautiverio, Daetsu aparece en el medio de la nada dentro de un baúl con traje nuevo, dinero y un celular. Y tiene 5 días para averiguar por qué estuvo encerrado tanto tiempo. Luego aparece Mido, que empatiza enseguida con nuestro protagonista. Poco por miedo y otro poco por lástima, decide ayudar a Daetsu con su investigación. Ah, y Daetsu se come un pulpo crudo. ¡Ay, mamá pulpa! Ahí comienza la sangrienta venganza. Hay que hacer tratamiento de conducto ahí, ¿eh? En un momento se encuentra con el villano de esta película, pero hasta en algún punto es más agradable que el protagonista. A medida que pasan los minutos, la película se va tornando cada vez más turbia, llegando a una oscuridad perversa. Old Boy tiene su remake hollywoodense, dirigida por Spike Lee y protagonizada por George Brodlin. En mi opinión, comparada con la original, es como tomarse un tecito con sacarina. Old Boy es una verdadera obra maestra, con actuaciones excepcionales y un guión majestuoso. Personalmente, está en mi top 5 de películas preferidas. No tengan prejuicios porque es una película surcoreana. No, no, nada que ver. Bueno, me parece que ya hablé demasiado, así que no te olvides de poner un like, hacer algún comentario, suscribirte, sobre todo compartir para que todo el mundo lo vea. Y bueno, con su permiso, me tengo que cobrar algo. ¡Eso es! ¡Gracias!